Sigue la ronda de negociaciones entre funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial con diversos gremios estatales, en este caso particular con gremios que representan al sector de la salud. Durante la mañana de hoy, los primeros en ser recibidos fueron los representantes del gremio de Sumar, posteriormente se hizo lo propio con citas. En estos primeros encuentros no se han barajado porcentajes de futuros incrementos, se está hablando en general de algunas reivindicaciones laborales, pero también citas en particular, hace tiempo desde la gestión anterior, viene exigiendo la puesta en marcha en su totalidad de la ley de carrera sanitaria. El gremio de citas que nuclea a los trabajadores de la salud autoconvocados se reunió esta mañana con funcionarios de Osvaldo Jaldo para la revisión de los aumentos salariales. Participaron del encuentro el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, el ministro de Economía, Daniel Abad, otros funcionarios y un nutrido grupo de miembros de este sindicato, que llevaron una nómina con distintos reclamos para discutir con el gobierno. Primeramente y principalmente, el de romper el estado de precarización laboral. La actualización del salario, sin lugar a dudas, sobresale, teniendo en cuenta la inflación que vivimos, la implementación de la ley de carrera sanitaria, teniendo ya el instrumento legal que amerita darle continuidad al pago de la misma, sin olvidarnos que la ley de carrera tiene dos artículos, uno referido al coeficiente de nivel y el otro que se refiere a lo que es el adicional por capacitación o por formación. También, el adicional zona, para quienes viajan al interior de la provincia, ocupa o ha ocupado un lugar importante en nuestro planteo que hicimos llegar al respecto. Según lo que ellos han dicho, la inflación y la aplicación, el pago de la ley de carrera sanitaria, es una prioridad para el gobernador. El tema está en cuáles son los porcentajes y esa discusión técnica es la que vamos a tener en el transcurso de la próxima semana, que es cuando todos vamos a volver a estar con ellos. Y lo que no hemos podido plantear son todo el temario específico de salud, que también ahí hemos dejado en claro que necesitamos la reunión que ya le habíamos pedido también al Ministro de Salud para la reglamentación del ítem de formación.